De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUCEF, Delegación Chiapas, en la entidad la transferencia electrónica no reconocida es la causa que más reclamos genera por parte de la población. Lo que más es la transferencia electrónica no reconocida. Luego tenemos los cargos no reconocidos en la cuenta, compras en internet y algo que también nos duele mucho, que son muy afectados la gente más vulnerable, es los retiros en cajero automático que la gente no reconoce. La CONDUCEF en Chiapas advirtió acerca de cómo operan los llamados talladores, delincuentes que acechan en cajeros automáticos para robar a las personas, en su mayoría adultos mayores. Son los llamados talladores, que si llega un agente vulnerable, llega al cajero automático, retira su dinero, entonces lamentablemente están muy organizados, que son dos personas las que actúan. Uno ya vio cuál es el NIP, y otro entretiene a la gente entre decirle, oiga, no se robien su sucesión, necesita usted ingresar nuevamente su tarjeta. Y antes de que lo ingresen la gente adulta mayor, o con ciertos problemas, lo que hacen es decirles, no, mire, es así, como que limpian, y lo que están haciendo en realidad es haciéndole el canje por una tarjeta que no es la del usuario. Entonces ya vieron el NIP, ya tienen la tarjeta, y entonces empiezan a hacer disposiciones tanto en cajero, pero también retiros en comercio, o haciendo otro tipo de compras. La Conducef dispone de canales a distancia para que los usuarios puedan interponer una queja, y una de ellas es su página de internet. Basta con que tengan una computadora, el servicio de internet, y Conducef, en su página www.conducef.gov.mx, hay un apartado que se llama queja electrónica. Entonces, en la queja electrónica, ahí viene desde luego un tutorial, viene una guía, y en el cual los usuarios que tengan algún problema con alguna institución financiera, en el cual requieran el apoyo, la participación de Conducef, ahí los va llevando de la mano en lo que van escribiendo sus datos generales, con qué tipo de institución es, qué institución específicamente es, con eso, bueno, y la narración de algunos hechos, les va a salir un proyecto de oficio, que lo único que hay que hacer es imprimirlo, firmar, escanear, y enviarlo. Con imágenes de Christopher Kanter para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.